Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Cisneros. Quiero comunicarle a los señores diputados y diputadas que restan 6 oradores individuales y vienen los cierres de bloque y se va a pasar a votación. Gracias, Presidente. Yo creo que de todas las discusiones que se han tenido buscando que de esta sesión se vote lo mejor y que tengan certeza los jubilados y sus familias. Hay que acordarse de los jubilados los 365 días del año, no para elecciones o sesiones maratónicas como esta. Muchos dicen o están preocupados porque no hay cámaras de televisión. Yo creo que no es necesario, no estamos haciendo nada nada raro. Y hay algo que quiero decir sin ofender. Yo siempre renegué del teorema de Baglini, esa picardía que le hace mal a la política. ¿Qué significa? Que cuando estamos lejos del poder proponemos y hacemos cualquier cosa. Ojo, y lo digo claramente, no por Baglini, sino por el concepto. Renegábamos, cuando estamos lejos del poder proponemos cualquier cosa y cuando estamos en el poder nos olvidamos. Y eso es lo que pasó en su momento con los jubilados. Yo creo que es un tema de psicólogo lo que estamos escuchando acá. Si se han hecho las cosas tan bien con respecto al haber de los jubilados en el año 2017, ¿por qué se perdieron las elecciones? ¿Por qué perdieron? Venían de ganar con amplio margen en diciembre del 2017 y perdieron en el 2019 y perdieron en primera vuelta. O sea que los jubilados no interpretaron las mejoras que hizo el gobierno de Macri. Yo quiero decirles algo porque he escuchado acá del hombre del mortero y de un montón de cosas. Yo estuve en la plaza, yo soy un militante sindical, estuve en la plaza y no vine a tirar piedra. Nosotros fuimos reprimidos, los trabajadores de la bancaria, los sindicalizados de la bancaria, fuimos reprimidos. ¿Y saben por qué? Porque llegamos tarde y nos patotearon de la gendarmería y nosotros la característica nuestra no es tirar palo ni piedra. ¿Y sabe de dónde veníamos? Veníamos de la plata, veníamos de reclamar el ajuste jubilatorio a los trabajadores del Banco Provincia, trabajadores del Banco Provincia que aportan un 14 y un 19% para su caja jubilatoria y una caja que aportan los jubilados. Antes era un 12%, hoy aportan un 10%. Veníamos de ahí, veníamos de la plata y fuimos reprimidos. Ahora dicen, y el hombre del mortero. Si acá se espían entre propio y extraño, lo que me llama poderosamente la atención es que el gobierno, es que el gobierno de ese momento no haya descubierto al hombre del mortero, porque es subjetivamente para que se eche la culpa que eran los militantes que habían reclamado en contra del ajuste. Yo soy un militante sindical y no me avergüenzo, y no me avergüenzo por lo que piensen algunos. Si alguno piensa mal de los dirigentes sindicales, que le pregunten al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, qué piensa de la bancaria. A alguno le daba urticaria cuando tenían que hospedar enfermo de COVID y recurrió a nuestra organización sindical y le prestamos los hoteles y le prestamos sin cargo. Esa es la bancaria. Y porque tengo convicción, he presentado una observación, señor Presidente, con respecto a lo que se va a votar. Yo voy a acompañar en general, pero como hemos dicho, nuestro bloque no es un cuartel y yo no soy un recluta, donde no voy a acompañar, y he presentado, y permítame que lea, que pido que se modifique el artículo 1 del dictamen, donde dice que ningún... En el párrafo 3º del artículo 32, donde pido que en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber real que percibe el beneficiario o la beneficiaria. Y también propongo que se agregue como párrafo cuarto del mismo artículo el siguiente texto. Se comparará el resultado del índice establecido por este artículo con el índice de inflación correspondiente al trimestre en consideración y se aplicará al índice que resultare mayor. En caso de duda sobre la aplicación de esta norma, prevalecerá la más favorable para el beneficiario. Señor Presidente, esto lo he planteado en mi bloque y no he tenido ninguna reprimenda, no he tenido ningún cuestionamiento. Eso es conducir un bloque con democracia y no ser oficialista y no dejarnos cegar cuando somos oficialistas o como pertenecemos al partido de gobierno para votar cualquier cosa como en el 2017 y perjudicar los saberes de los jubilados. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.